un hermoso día de verano para caminar por estos campos comer un delicioso almuerzo ver hacia arriba y llenarse de gratitud y 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 Miren esta belleza de árbol, súper gigante. Acompáñame a entrar porque se puede caminar debajo de este árbol como si fuera una casa. Wow, aquí estamos dentro del árbol. Miren, wow, qué belleza. Vamos a caminar dentro de él. Esto es en Ogdale Bayer Curing Arborito. Es un jardín inmenso donde pasa el río enfrente y hay una mansión. Y hay muchísimos árboles de todos tipos y de muchos diferentes lugares que los trajeron hasta acá. Me imagino que le colocaron esto porque las personas no hagan esto. Esto es terrible. ¿Qué le hagan eso a un árbol? Es un daño peregrine para los árboles. Miren esta belleza. Estamos dentro del árbol. Qué belleza. Se siente una brisa súper refrescante. Hay banquitos para sentarse. Aquí está una salida. Vamos a seguir y darle la vuelta. Wow. Mi cámara no aprecia lo majestuoso y grande que es este árbol. En la entrada está el nombre. Vamos a ver si por aquí y aquí también. No, aquí dice que no. Whipping Beach. Es un único y hermoso Whipping Beach. Ayúdanos a protegerlo. Qué belleza. Whipping Beach. Dios mío. Esta es una de las atracciones que tiene este hermoso jardín. Si están aquí en Long Island, no duden en visitarlo. Está en el pueblo de Ogdale. Suffolk County. Y aquí está la salida. Por aquí los quiero pasar. Todavía estamos caminando. Este es un lugar muy, muy, muy grande. Así que los traje para acá. Porque este lugar es una belleza. Y está como escondidito. Muy pocas personas vienen para este jardín. Ok. Así que los traje para acá para que lo vieran de cerca. Tienen la particularidad de que hay un riachuelo. No sé si le digo yo. No sé si es un creek. Mira, este parece una jungla. Aquí están trabajando. Es una belleza. Ya van a ver lo que les estoy hablando. Por aquí pasa una parte del río. Miren. No sé si se puede apreciar. Por aquí sí. Aquí seguimos caminando. Vamos hacia la parte del río. Este hermoso lugar conecta con el río. Con el quad. Y van a sentarse y contemplar. Y vamos caminando. Ya van a ver lo hermoso que es esto. También pasando el puente para llegar a una bella y hermosa chiquitita isla que está aquí. Súper hermoso. Muy hermosa también las casas que están en el frente. A ver si se puede apreciar. Casas con sus botes. Es espectacular. Se siente mucha paz. Realmente este lugar es hermoso. La barra transversal. y aquí seguimos caminando y mostrarles este lado que también es muy bonito se ve este río es muy grande se conecta con diferentes pueblos y desemboca en el mar hoy hace mucho calor 85 grados bueno amigos con esta vista me despido espero que les haya gustado si están en Long Island pongan en su lista este parque vale la pena se los recomiendo hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!